Y bueno, bueno, regresamos con la sección gustada, que ya nos habíamos olvidado de ella, que es los 1.000 pronósticos, y lo haremos muy rápido para que nos puedan acompañar amigos, pongan sus quinelas y veamos quién gana cada semana. Así que, sin más, nos vamos rápido con qué juega Atlas contra Xolos. Rápido, Malek Ditún. Atlas. Agitador. Empate. No. Sí, ya empezamos, ya ve. Ya voy con Atlas. Ok, Necaxa-Mazatlán. Malek Ditún. Empate. Empate. Agitador. Empate, es que te dijo esta, también. Empate, muy bien, muy bien. Este, pues otro, yo a ver, Juárez-Puebla. Juárez. Arriba Juárez. Juárez, sí, se dio bien contra. Voy igual Juárez, vamos los tres con lo mismo. Querétaro, recibe a Santos. Empate. Ambos están peleando por restar en la, el pechaje. Agitador. Querétaro. Querétaro, a pesar de. A ver cómo va, yo también quedo con el empate. Eh, luego tenemos Pachuca-Pumas. Ah, está interesante. Ah, Tuzos. Tuzos, se le acaba la suerte al Puma. Agitador. Eh, este, no, Pumas. Pumas va, ya ganó, ya la racha va. Bueno, yo voy al empate para que estemos parejos. Eh, Tigre-Chivas en el volcán. Empate. Tigre-Chivas. 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 Es. Yo también pienso que Tigre-Chivas. Eh, híjole. Pueden ser Hubs al final. Eh, San Luis. Atlético de San Luis. Eh. ¿Cómo me encuentro aquí en base? Tu, 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 tu. A ver, Toluca-León. Ah, Diablos. Diablos. Sí. Ají. Empate. No, o sea, empate. Yo que más quisiera decir diablo también. Vamos a tener el EFE y vamos a Toluca. Y el partido de la semana. Cruz Azul contra América. Híjole. Cruz Azul. ¿Tú crees? Cruz Azul. Sí. Ají. La América, digo ya, va a que cierre con broche de oro su torneo. Que también tiene el torneo, el torneo, ¿no? De la final de la conca-champ. La final. A veces después. No, es ahorita, es media semana. No, por eso, primero es la conca-champ. Ah, sí. Bueno, yo también quedo con el empate. Ok. Pues ahí los tenemos. Pónganos ustedes qué opinan y este... Y veremos cómo nos fue la próxima semana para que no se nos haga esto largo. ¿Sale? Sí, sí. Gracias. Seguimos con mi pronósticos. De vuelta.